¡Mira que tenés cuidado! No, mira por eso, hijo de puta Con esta pelota me quieren salvar, blud ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si, pensé que iba a sacar para el costado, blud Mirá el ángulo con que la metí No, no entraba, mirá el ángulo con que la metí, blud No me jodas, negro, no entraba esa pelota, blud ¡No, no, no, no!